Música Por lo cual, si no pueden leer la fronca, si no, siempre pueden usar nuestro auditor automático. De todas maneras, en realidad, el ejercicio es más de documentación que de saber. O sea, el ejercicio no existe, o sea, la pregunta que hace el ejercicio es, por ejemplo, lo que tratas tú de adivinar, ¿qué sabe Char GPP? Mil porcentaje. Realmente dice, ¿tú crees que Char GPP sepa cuál es la capital de Francia? Bueno, 100%, es muy obvio que es la capital. Pues, siempre he oído que dices, Char GPP, pero es GPP, ¿no? ¿O es de mal? Probablemente, no. Probablemente el de esta mal soy yo, soy distéxico. Ah, ok. Entonces, yo creo que, en realidad, las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es? GPP. GPP. Bueno, bueno, entonces, ¿cómo se llama? Les hacen esas preguntas y ustedes tienen que irlas contestando, ya. De eso consiste la entidad. Pero lo que me interesa es que documenten sus respuestas. Que documenten que ustedes hacen la actividad. Porque eso tiene que ver también con cómo van a documentar su ejercicio final, del que también tenemos que hablar un poquito. Entonces, ¿cómo lo pueden documentar? Pueden documentar, por supuesto, de muy distintas formas. Pueden hacer un video, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer captura de imagen a cada una de las preguntas. Pueden hacer una crónica y meter las imágenes. Es decir, no hay un solo formato por el cual que ustedes tengan que usar para hacerlo. Pero, ¿cómo se llama? Lo importante es que los documentos. Los documentos resultantes hacen un archivo de texto, imagen, video, lo que ustedes quieran, lo suben al brazo y ya está. Si entienden, no es particularmente complicado. Ahora, por supuesto, la mayor dificultad puede ser entender lo que dice, lo de ver así, lo cobran y lo pegan. De hecho, hay una extensión de Google Chrome que te traduce. A ver, no, no pueden usar, ¿no? Y si lo usan, documentenlo también. Es parte como de la... O sea, es interesante, pero parte de la chambre trabajar con este tipo de cosas es que hay que ir como documentando todo. Porque, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué respuesta te da? ¿Por qué? Etcétera. Es interesante tenerla, pues, respaldada, ¿no? Para saber lo que quieras. Bueno. No te pregunto si ya pensaron un poco en qué proyecto quieren hacer. O qué quieren hacer, como un chat, como se llama. Aún no tengo como muy caros. Tengo como algunas ideas, pero como es muy variado lo que puedes hacer, realmente no me he enfocado como en escoger una sola, pero sí voy a... ¿Cómo cuáles has pensado? Pues, la primera clase que le había preguntado que... Erem estaba como muy interesante probar la idea de pedirle al chat que tepé, que creara una canción, obviamente, metidos diferentes, como de diferentes temáticas, con diferentes género, etcétera. Pero no sé si hacer la canción como tal escrita, o irme un poquito más allá y ya meterle como tal el sonido. Ok. No sé si chat TVP o conteníamos hace sonido. Hace sonido, exactamente eso es lo que quería decir. Ok. ¿Puedes buscar una indiferencia artificial que haga sonido? ¿Quién? Sí, por eso sí. ¿Qué son los embrones? No. Ajá. ¿Cómo te vas a comentarlo con la letra de chat TVP? Y el que le dices que ya te puede hacer, como comentó el compañero, un sonido y hacer una canción. Si él te trató de hacer música con chat TVP y de repente te ayudaba, pero no es muy fácil, no es muy directo. Bueno, pero aquí lo importante es, bueno, porque lo que se trata un poco en esta fase es que lo intenten. El resultado, si es un éxito comercial o no, no importa, ¿no? Sí, pero si salga un archivo de audio, por ejemplo, yo les decía, ¿cómo me lo vas a dar? No, pues te nomás por perdido de contar nada, ¿no? Pero no sale, o sea, no sale un audio. Y que, sí, chat TVP no hace audio, pero hay otras que sí hacen audio, hay otras que hacen voz, no, y entonces puedes poner a recitar al presidente el poema, o la canción, o lo que sea, ¿no? Sí, como complementarlo. ¿Cómo te comentaste el hecho de hacerlas con chat TVP? ¿Y esa era como una idea que traigo yo? Está bien. Lo que es importante es pensar que lo que vas a hacer es un experimento. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que documentes, es decir, que guardes, ya sea por escrito, o en una pantalla, etcétera, las instrucciones en el chat TVP. ¿No? ¿Y luego el resultado? Sí. ¿No? Y luego, si varías las instrucciones, ¿cómo las varías? ¿Vas a llegar al resultado que decidiste cómo se va a dar? A la otra ley y en la otra mismo, ¿no? Porque conforme vayan ustedes usando chat GPT, se van a ir dando cuenta que la clave está en las instrucciones. Sí. O sea, que el... El ROM. Ajá, el ROM. Bueno, si alguien quiere hacerse experto en utilizar inteligencia artificial, tiene que aprender a excluir la inteligencia artificial. ¿No? Entonces, eso es lo importante. ¿Tú has pensado ya en algún proyecto? Tenía una noción de que me ayudara a escribir un cuento. ¿Por qué? Tengo una versión de un cuento escrita, entonces, como que darle ciertas palabras, ciertas instrucciones, tengo una cita en física y le daré muchos detalles, a ver si más o menos se puede construir el cuento de forma similar, o le mete más cosas, y obviamente pues ya en cuestión de la acción o la fotografía, y eso me imagino que lo va a hacer bien. Pero en general sí es capaz con la de desarrollarlo de una forma similar a la trama que le va a hacer de ahí, o ella le mete más cosas. O también tenía pensado algo relacionado con un bujo, pero no sabía todavía como que no quedan muy bien. Y no sé si dibujar chat. No, no dibujar. Pero hay otras importantes. Porque sí las he probado, si no, no sé, ya lo sabe cada cosa. O roja. Así que voy a hacer la composa, ¿no? O a partir de una que generemos entre los dos como una serie de descripciones, y a partir de la descripción, que no se tiene más convención, porque mi mamá me confesa. Yo va a hacer la... Pero está bien. Muy bien. Ahora, un poco de nuevo, la primera recomendación es, cuando instruyes el chat, ¿cómo se llama? Ajá, al chat de repente. O sea, instruyelo, es decir, te tienes que decir que, por ejemplo, venía una reunión ayer, que te dicen, tienes que definirle el rol. O sea, escribe, no si fueras un escritor profesional. O escribes como un estudiante de licenciatura. O escribe como... ¿no? Y luego le tienes que explicarle que él es que escriba. Y entre mayores detalles, le des mejor. Y luego, ¿a quién va a dirigir? Y luego no entiende. O sea, le das las instrucciones y entiende lo que se les va a dejar. Y entonces, ese es un problema que tienes que redactar las instrucciones de una manera que las entiendan. Pero todos los errores han quedado fundamentales. O sea, no solo traigan como el resultado final del mito de ¡ah! Hizo esta canción, sino todas las cosas, o sea, todo lo que tuvieron que batallar, para. ahorita ya se puede sacar el historial de lo que uno conversó directamente y se sale una copia. Pues entonces ya está, ¿no? Este... ¡ah! guarden el historial de todas las mentiras de pastos y todo. Porque se van a dar cuenta y van a aprender mucho de eso, de cómo operan en el verano. O sea, como, por ejemplo, hay frases que para nosotros son obvias, que no entienden. Porque la forma en que lee no es como un autóctico. ¿No? No es eso. Ok. ¿Tú has pensado ya? No, pero justo pensamos como un autóctico. No sé. como ese poema y ponerle como que otra diferente y decirle como que lo que hay más o menos los errores que les dice. Como que ponerlas a interactuar entre ellas pues en general. O sea, no de manera directa sino que yo siendo como un intermediario que ya se puede generar. A ver. A ver, me pasa los obvios. Yo había pensado, por ejemplo, en darle un texto y que él me ayudara como a... ver en qué parte del texto hay cierto tipo de oraciones. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando en darle un texto o hacer un cuento y decirle que él me dé una oración que tenga determinada estructura. Entonces, así como que... O sea, es que me pide a mí la carrera entonces una persona pide como haga un texto y busquen y esas oraciones de tal tipo. Entonces, luego es como más complejo de leer, 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 pero digo, siento que así se podría utilizar más el trabajo. Claro. Si yo le enseño como este tipo de oraciones que estoy buscando tiene este comportamiento y ya que la reconozco y me lo puedo dar a mí es como que ya yo lo realizar. Estupendo. Me parece una buena idea a ver si lo puede hacer. ¿No? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Tú has pensado algún proyecto de hacer? A mi podcast, o sea, en la lista de entrevistar a gente o llevar a gente que hable mucho y luego intentarlo pero si se dice no, es que un te actúa más, un te rompe más y así como no, pues voy a encontrar el detalle. Entonces, pues al contrario, entonces o practicar todo el chat o al revés, hacer una entrevista en la que el chat vaya, sea parte del programa. Ok, hay una idea. Lo puedo hacer de todos modos. Ya hay un amigo que me propuso hacer una cosa así. Tenía que hacer un programa de música donde él hablara en un seratista y tal. Pero el diálogo fuera con una inteligencia artificial que hablara como yo pero fuera una inteligencia artificial. ¿No? No sé que lo vayamos a hacer pero no es más la idea. ¿Cómo? ¿Crees? A ver cómo se comporta. ¿Entiendes? Pues como no, yo ya no había pensado en un proyecto. Ok. Solo lo sabía hacer uno para aplicar con lo de la gente pero pues no lo he pensado. Ok. La idea ya lo sé que te escuchaste son este tipo de proyectos. La cosa es poner interactuar con el chat con una intención porque lo importante es que haya una intención para poder valorar si no sirve o no sirve para el propósito. Por ejemplo su compañero o compañera ¿no? ¿Vale? pero si puede identificar estas cosas o no. O sea es una herramienta que si sirve para eso o no sirve para eso. ¿No? O en el caso de tu compañera lo puedes incorporar o sea te puede ayudar para hacer el entrevista o no es una herramienta. Entonces nada la cuestión es idea como qué tipo de intención quieres tú lograr para que puedas valorar si es operativo o no es operativo para eso. ¿Querías decir algo? Ah sí ya algo lo también que y entonces también es interesante eso o sea si en algún momento en el proceso en que ustedes están trabajando empiezan a encontrar que les miente o que hace cosas absurdas documentenlo porque es bien bonito hay un error usual que cometen los filósofos y los escritores ayer había una columna de Otuño me parece un escritor mexicano en el país que decía que no servía para nada que no iba a escribir como él y dice sí bueno el problema es que tienes que saber instruir si tú no lo sabes instruir o sea si tú nada vas a pedir un cuento no se lo va a dar tienes que como tiene memoria entonces si tú le dices háblame con Sócrates y vas construyendo le vas construyendo el personaje y lo vas corrigiendo vas obteniendo unos resultados súper muy distintos y mucho más valiosos entonces es una herramienta que quiero que en la medida en que ustedes puedan pues traten de explotarla lo más que lo más que puedan en su proyecto y si la hacen equivocarse y va a mentir etcétera 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 no es que llegan como a los límites por ejemplo yo creo que ya la uso como más activamente para mi trabajo y así más bien podría como documentar pues todo eso porque sí ha habido veces en las que por ejemplo me pedí un artículo sobre un producto y la verdad de todos los que hice ese fue lo único que me dio que era revisar y cuando mi jefe me lo revisó me dijo oye pues es que la neta no sé de qué estás hablando no, no no entiendo es una cosa y tú no estás hablando de otra entonces pues si me inventó toda una cosa que no tenía su base de datos de información de ese producto que era reciente entonces pues yo me quedé así como de ah lo siento en tu caso puedes perfectamente documentar tu trabajo y los resultados que te ofrecen tu trabajo eso es una buena idea ¿no? sí, les iba a ver el caso de un profesor de aquí de Miguel Zapata que le preguntó a Chatepec que le explicara cómo qué significa que que Platón haya cometido paracidio ¿no? ya saben esta idea de que Platón mata a Sócrates porque Chatepec le contesta que no que no tiene documentado que Platón haya hecho paracidio ni nada con el estilo ¿no? o sea no le puedes preguntar las cosas que tú expones en clase porque la corrección política en persona ahora no era así es lo más chistoso o sea también podríamos lastimar que ya se no fue el tiempo pero alguien podría haber documentado cómo ha ido volviéndose la corrección política ahora yo no sé cómo tomarlo pero hay una controversia con el generador de imágenes de Gemini de Hugo porque si tú le pides por ejemplo que a Dalier este el generador son dos imágenes de Chate que ¿cómo se llama? que te genere la imagen de un papa pues te pone un papa blanco ¿no? pero esa Gemini te pone un papa blanco chino negro etcétera ¿no? y entonces porque aplicó toda la corrección política a la generación de imágenes entonces es un escándalo este ¿no? se les pasó el tueste y vamos a ver muchas cosas de esas muy divertidas bueno muy bien vamos a empezar ahora con la clase este entonces como les comentaba yo en la clase pasada la parte un poco de explorar cómo funciona y cuáles son este los tipos de representación de conocimiento qué significa digamos que haya que el chat QTP funcione con lenguaje probabilístico este ahora vamos a entrar a la parte que trata un poco de entender por un lado el impacto de la tecnología luego por otro lado los supuestos teóricos que están detrás de la construcción del chat QTP este etcétera ¿no? desde el resto de la clase entonces la clase de hoy vamos a tratar sobre no solamente sobre pero va a estar basada en algunos pasajes del trabajador particularmente este el capítulo que empieza en la página 147 que se llama la técnica como movilización del mundo por la figura del trabajador pero ese digamos ese este lo traje para este bueno para tenerlo aquí para citar pero en realidad vamos a empezar por otro lado ¿no? si si yo les preguntara cuáles son digamos las cuáles son los grandes peligros de la inteligencia artificial actual o sea lo que se habla en los problemas lo que se dice en el medio cuáles son los grandes peligros de que están súper preocupados el programa es uno el tema de que con el tiempo va a ir desplazando los trabajos de algunas personas ok ese es otro ese es interesante estaba muchos de limitación pero una parte los invitan voces y ahora de toda la evolución que hizo en un año nada más de los videos que antes había gente medio deforme haciendo cosas y ahorita ya no 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 si no los problemas que puede generar de repente se alimenta la idea de ponerte o poner a cierta persona en cierta situación o crear su voz hablar de ciertas cosas de ciertas cosas y escogerla a las noticias exacto como la decisión de noticias falsas como esas inteligencias que hacen noticieros que difunden noticias si en Estados Unidos te llama John Biden o te llama Trump y ya es todo un problema político que van a hacer con eso porque no ya saben quien lo genera ya saben que empresa la difunde pero el problema es que me parece en New Hampshire no me acuerdo exactamente del estado pero los ciudadanos recibieron llamadas de John Biden diciéndole que no fueran a las primarias ¿no? las elecciones primarias pero si entonces las deepfake las deepfake y los problemas de de la ciudad y por supuesto el desplazamiento del trabajo ¿no? de hecho esta aquel algo sobre todo este ¿cómo se llama? un tanto opacada por la la existencia digamos de las noticias falsas y además la posibilidad de hacer fraudes ¿no? de todo tipo no solo nociosos y demás y los derechos de autor ¿no? ahora siempre vale la pena decir que estas dos son las preocupaciones de la élite financiera y política porque porque en realidad a nosotros las deepfakes no no sé ustedes cómo las vivan digo hemos vivido en el mundo de las de las noticias falsas desde siempre ahora son formas hay formas muy sofisticadas de noticias falsas ¿ustedes cómo lo experimentan? ¿cómo sienten que es? a mí me parece que para la epistemología es un problema muy muy fuerte o sea que lo que nosotros vemos en la pantalla normalmente lo hemos tomado como natural como parte de la realidad y así pero pero ayuda en tener este deepfake y esta nueva circunstancia que podamos mudar de lo que vemos bueno no de lo que vemos sino saber que lo que estamos viendo es la pantalla nos estamos viendo a baile exacto o sea si hay digamos yo entiendo mañana que un poco mi pregunta iba cómo vamos nosotros generando aunque creo que parte de lo que dices es una respuesta a esto cómo nosotros vamos generando como un tipo de estrategia para protegernos de las noticias ¿no? o sea ayer el Guardian traía este audios falsos de Biden y de Trump y audios verdaderos y si está bien difícil o sea hay unas muy jóvenes que dicen no, ese no es Biden ya esa no no tuvimos problemas ni mi esposa ni yo decir ese no es ¿no? pero había había una que decía una tontería que dijimos no, esa no puede ser porque o sea si está loco pero no, eso no lo voy a decir ¿no? pero la siguiente que también que hablaba sobre los baños pero la siguiente que también hablaba sobre los baños este esa era verdadera ¿no? y entonces o sea si está difícil ¿no? saber pero la pregunta es ¿qué estrategias podemos generar? les preocupa a ellos porque por supuesto toda la comunicación política se basa en la confianza y en la posibilidad de crear mensajes y cuando tienes la posibilidad que con tu rostro y con tu voz y con tu imagen manden un mensaje contrario es la verdad ¿no? pues la solución es estudiar la epistemología ¿no? o sea Sócrates dicen que no creas saber lo que no sabes ¿no? o sea que estás viendo algo sí claro pero eso es digamos pero no solo es un sentido muy práctico como pues ya no solo en serio en el poste de la economía jefe en el ámbito de la generalidad por ejemplo estaba viendo que hace una semana a una viejita y le hablaron desde el número del celular pues era exclusivo pero la voz ahora sí siempre sabe ¿no? que te marca tu hija siempre son personas que están y no resulta que si era la voz de la hija o de la persona y entonces o sea incluso fue hasta el banco a sacar una cantidad de dinero lo bueno es que los del banco me dijeron es que esta calle ya no nos vemos vamos a pasarla a la oficina y ya le mataron a la hija y su hija estaba por 20 minutos ahí de banco y fue pero la señora tenía como que la opción para grabar sus llamadas y cuando empezaron la llamada en efecto si era la voz de la hija pero sí por eso es es aterrador o sea el problema solo es que el dispositivo o sea que el dispositivo de no confiar en la evidencia de nuestros sentidos no hay menos en una pantalla hay menos en un audio pero es generar también una situación este absolutamente inédita ¿no? este yo no lo he hecho pero una de las cosas que espero poder hacer ahora que tengo un poco de tiempo es usar mi voz para cantar yo no sé cantar pero es la inteligencia de los seres que no ha faltado hay aplicaciones que dicen escucho tu voz cantar exacto a ver qué pasa pero bueno estas son las que afectan sobre todo al capital este al capital y a la política y además son cosas que ya existían es decir desde la aparición de las redes sociales y desde la reproductividad de internet el problema de los derechos de autor y de las noticias falsas se ha ido volviendo exponencial ¿no? la inteligencia artificial solamente va a aportar digamos como nuevas herramientas para hacerlo todavía más brutal ¿no? en el sentido por ejemplo de este de lo que quieras es decir no como la inteligencia artificial no se cansa tú le puedes pedir que llame que llame que llame que genere ganadas y que haga cosas ¿no? entonces estas dos digamos se van a convertir en el mayor pero me parece que estas en realidad de alguna manera son las que más aparecen porque son las que más preocupan la gente política pero el problema del desplazamiento del trabajo es probablemente una de las claves para entender como hacia dónde nos estamos dirigiendo y de qué manera ¿no? este alguien dice que lo que estamos viviendo es la cuarta revolución industrial ¿no? este tercera ya saben que fueran las dos primeras todas las demás hay debate de cuántos ¿no? pero que es una nueva revolución industrial ahora ¿por qué es una nueva revolución industrial o más bien ¿por qué esta sería una revolución industrial diferente a las anteriores? que este pensando en la primera revolución industrial o sea ¿qué ha cambiado con la introducción de la tecnología en relación del trabajo? por ejemplo con la máquina de vapor los telares automáticos pues es que separar una de otra creo que habría que poner así los hitos y no son hitos que vengan de la nada ¿no? o sea son evoluciones graduales sí pero a ver ¿qué ha pasado con el trabajo? la reproducción en masa de los productos por ejemplo pero ¿y qué pasó con la reproducción en masa de los productos? la utilización del proceso ¿y qué pasa con la del proceso? ok hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con ustedes la optimización del proceso tiene que llevar justamente a lo que dice anterior ¿no? a generar una mayor cantidad de producto en menor tiempo o a menor costo o a menor tiempo y a menor costo ¿no? pero las anteriores revoluciones de trabajo ¿qué implicaba? o sea ¿qué tipo de tecnología formaba parte formó parte de las primeras revoluciones industriales ¿qué afectaba? por ejemplo el telado este hacer ropa ¿qué pasa cuando la otra que te había mencionado es que por ejemplo era como esta automatización del mecanismo la labor que tenía que hacer una persona con sus manos ya no la hacía con sus manos exacto y entonces la optimización no el proceso es la optimización del proceso físico es decir si a ti te pagan por devolver regalos y luego llega una máquina que vuelve por ti lo que está cambiando es el proceso físico también creo que vienen nuevos problemas físicos o sea por ejemplo uno se facilitaría la vida con las nuevas máquinas porque escribe más rápido pero al ver la pantalla tanto tiempo pues te vienen las enfermedades de la vista y no hay los problemas porque la producción siempre tiende a crecer ahora vamos a llegar a eso pero digamos que el punto de partida es que las máquinas venían a sustituir las actividades físicas y manuales si ustedes vieron Metrópoli Metrópoli representa muy bien como la tiranía de la máquina no sé si conocen la película no tienen que ver los que no la han visto es una película de Fitzland una película de los años 20 blanco y negro muda pero es una película extraordinaria que representa muy bien el problema de la mecanización y el trabajo físico ¿no? porque hay una escena magnífica en donde tienen que mover las sillas de rodró entonces el trabajo es agotador es un trabajo físico para alimentar una máquina monstruosa que hace todo el resto del trabajo ¿no? pero ese es un poco un buen ejemplo de cómo la optimización de los procesos optimizan el trabajo físico pero también esclavizan el trabajo físico ahora vamos a ver un poco más de esta idea ¿no? pero esta revolución industrial sería diferente ¿por qué? pues porque ya no estamos utilizando tanto desgaste físico ¿no? bueno yo también me acordé mucho como de lo que Marcos decía la definición de trabajo es desgaste de músculo nervioso y ahora pues con las inteligencias artificiales ¿qué es gasto de solo energía mecánica de la computadora? es solo pero ¿qué proceso está sustituyendo si no es físico? mental o sea esta revolución industrial es diferente porque no afecta solo el cuerpo sino también la toma de decisiones es decir en algunas empresas se pasó de las personas que envolvían los caramelos en su bolsita a ¿no? que eran vamos a decir que eran 50 por tener algo ¿no? que de pronto son solo 10 que tienen que supervisar unas máquinas que están envolviendo caramelos y que de pronto se puede envolver solo una que alimente a una inteligencia artificial para que tome las decisiones o sea ¿qué es que las economías de escala se aplican ahora al no? o sea y alguien cree que esto que esta es una revolución industrial que no va a producir lo que las otras revoluciones industriales produjeron es decir que este que el trabajo por ejemplo más físico se deja de hacer para que los seres humanos se ocupen de un trabajo más sofisticado sino que ahora literalmente nos vamos a quedar sin trabajo no lo creo pero este recientemente esto había recibido un video de una conferencia que yo no sé justamente hablar de este problema el trato dice que tendría entonces surgir como una base de salario como para que sin importar si trabajas o no tú recibas dinero porque habla de que te va a caer la economía que te va a haber una automatización pero yo siento que la problemática que deberíamos a la que deberíamos con esto no debería ser el desplazamiento del trabajo sino también la precarización porque si bien si va a haber esta dificultad de que las debilidades que se les van a sustituir a algunos trabajadores va a suceder algo muy parecido a lo que ocurrió con la segunda revolución industrial que es si un trabajador con una IA va a poder hacerlo de 15 20 trabajadores pero el problema es que no van a despedir a los otros 20 al contrario a los otros 20 les van a poner a esos inteligentes para allá no hacer 20 sino hacer lo de 400 trabajadores y el problema es que a todos los trabajadores no le van a pagar los de los esos 400 trabajadores no se van a pagar el trabajo o se van recalizar el trabajo el tiempo ponía mejor la pescazada o muy evidentemente diciendo mi jefe se entera que uso de inteligencia artificial no va a pedir en lugar de 10 textos diario no va a pedir 5 pero no va a seguir pagando el mismo y además la combinación de la concentración es una de las ideas que maneja en su libro de más allá de la periferia de la piel cuando habla de que la idea general del progreso del trabajo es que todo se va a mecanizar y que todo se va a digitalizar de esa forma y que es una idea que todos están manejando y que sin embargo como menciona el compañero eso puede provocar que el culo visto desde el punto de vista más anteriorista de una máquina uno de los fines del capitalismo es que el cuerpo ahora si se consiga bien como una máquina de trabajo entonces si esa máquina de trabajo que es el cuerpo tiene una herramienta que le permite realizar un trabajo más eficaz esa máquina que es el cuerpo que más allá es que el inicial se obedece como un cliente generar riqueza para las personas pues se le va a aumentar lo que puede llegar a ser como máquina porque es una visión que se le tiene sobre el cuerpo claro esa es su pobre visión del ciborg es decir y ahora vamos a generar cosas para que los cuerpos sean como máquinas ¿no? y extensión vas a tener que hacer esto pero de muchas maneras es decir el futuro no es promocionio ¿no? y entonces digamos este es un un problema que se ha planteado de distintas maneras ¿no? y claro esto está bien pero me parece que no es el único aspecto que hay que considerar a la hora de pensar este esta incorporación de la máquina del trabajo y es la razón por la que traigo a cuenta a Jung ¿no? Jung era un personaje que a pesar vivió como 102 años ¿no? era un personaje increíble ¿no? combatió la primera guerra mundial es un intelectual fue un intelectual de nombre un interlocutor de Heidegger o sea es era era un personaje increíble que además va a variar su posición política de manera muy radical entre este que es un texto escrito en 1932 que es importante identificarlo en el año siguiente Hitler va a subir al poder entonces está escrito en el contexto de esa crisis financiera ideológica moral de la posguerra de la primera guerra mundial y que va a dar lugar a la aparición de este del del nazismo de este de Hitler ¿no? y entonces hay que tomárselo siempre con pinzas porque por supuesto a él le pasa aunque a él le pasa menos que a Heidegger porque como él nunca fue este funcionario público este como Heidegger entonces nunca fue propiamente nazi ¿no? pero hay que tomárselo siempre con pinzas porque ¿no? este algunas de las ideas expuestas por Jung en el trabajador están en el discurso rectoral de Heidegger que es tan polémico y que se le ha tratado esa gente entonces dicho esto de cualquier manera es importante porque al mismo tiempo él se encuentra en una situación extraordinaria es decir ¿cuál es esa situación? ¿cuáles son los dos elementos a tomar en cuenta de esta situación? por supuesto la guerra y la primera guerra mundial esa es la primera y la segunda que es un poco de impacto de esta es la industrialización es decir este son dos eventos digamos es un evento que pasa al mismo tiempo del otro son eventos contemporáneos pero que son eventos muy significativos no porque estemos que ojo no porque yo piense que estamos en una circunstancia parecida aunque hay indicios de la historia podríamos estar en una circunstancia parecida pero ¿cómo se llama? no porque yo piense que hay una circunstancia parecida pero sí es importante entender este horizonte para saber por qué Jünger está escribiendo lo que está escribiendo y en qué se está fijando ¿no? y entonces lo que hace Jünger fundamentalmente es pensar que lo que la primera guerra mundial produjo fue literalmente como el derrumbe de la burguesía pero hay que entender el derrumbe de la burguesía como el derrumbe del mundo burgués como era a finales del siglo XIX ¿no? con su moral con sus salones con su forma de actitud con sus casas con su manera de vestir ¿no? es decir este se llama la guerra lo que hace es derrumbarla y eso abre la puerta para Jünger para que aparezca digamos una nueva este una nueva realidad y esa nueva realidad está apropiada con la técnica es decir de alguna manera la técnica es este es de hecho estrictamente la técnica va a ser digamos el derrumbe de la burguesía en un nuevo espacio pues la técnica va a contribuir al derrumbe de la burguesía de los valores burgueses que lo vamos a ver y al mismo tiempo va a crear un nuevo escenario en donde lo que va a emerger es el trabajador ¿no? entonces la idea que él tiene es que el trabajador además piensen este cómo a principios de siglos sin importar el como la perspectiva política que se tenga el trabajador es la figura que emerge este es la que todo el mundo defiende es la que todo el mundo coloca como en el centro lo mismo el comunismo que el nazismo que el nacionalsocialismo incluso el propio capitalismo norteamericano está pensando en el trabajador frente en contraste con el extranjero por ejemplo ¿no? como la figura emergente del mundo industrializado ¿no? y entonces lo que es importante es que esta idea del trabajador tal y como la concibe Junger es que el trabajador no es un ser aislado no es un individuo en el sentido estricto sino que básicamente es un valor funcional o sea el trabajador tiene un valor dentro de un sistema ¿no? y este dentro de un sistema que es social es decir el trabajador tiene una función social que le parece Junger este fundamental ¿no? y aquí está la parte que es complicada o por lo menos difícil de asimilar Junger asimila el trabajador al soldado es decir a la disciplina militar al deber militar la estructura jerárquica ¿no? pero sobre todo la idea de que este ¿cómo se llama? la idea del trabajo es un deber y que en relación al trabajador el trabajador lo que hace es cumplir con un deber o sea moraliza la figura del trabajador en contraste por supuesto con el burgués que no tiene esos elementos de deber de funcionalidad ¿no? entonces ustedes pueden leer aquí por supuesto muchos elementos que luego el nacionalsocialismo va a explotar por supuesto pero a mí me parece interesante porque a la hora de reflexionar en este contexto sobre la función de la técnica y la relación entre la técnica y el trabajador Junger encuentra cosas que me parece que son muy valiosas para nuestra reflexión este para nuestro este ¿cómo se llama? nuestra reflexión este contemporáneo entonces hay dos ideas que me parecen fundamentales en Junger y las vamos a empezar a analizar ahora dudas hasta aquí comentarios referencias digamos es un poco contexto dos ideas que lo del desplazamiento del trabajo estaba en contraposición con las preocupaciones de la élite pero también creo que ese desplazamiento es una preocupación de cierta élite la que estamos nosotros aquí los universitarios porque el trabajo físico todavía se hace el trabajo físico todavía se hace etcétera y el desplazamiento realmente es una preocupación de las élites trabajadoras del conocimiento sí pero yo el único matiz que pondré ahí es que digamos es cierto que este el desplazamiento del trabajo va a afectar sobre todo a trabajadores del conocimiento pero los trabajadores del conocimiento no sólo son los que escriben porque uno de los problemas que desde hace mucho tiempo se ha detectado de los grandes conglomerados es que la gente que trabaja desarrolla un conocimiento que sólo ellos tienen ¿no? o sea que es el como trabajador de la facultad tienes que saber dónde están los baños si no sabes dónde están los baños y cuáles son más limpios y cuáles son más sucios y cuáles tienen papel y cuáles tienen papel y ese es un saber que lo tienes tú y se lo transmites a un colega ¿no? y ya ¿no? y con las inteligencias artificiales una de las ideas es tratar también y no sólo con las inteligencias artificiales el capital ha querido hacerse de muchas formas de ese conocimiento por eso haces manuales de operación por eso haces montones de cosas para tratar de obtener ese conocimiento pero siempre o sea la máquina para que funcione bien a veces hay que darle una palmadita entonces ese conocimiento es el que se escapa y el que ahora empieza a estar en peligro también ¿no? es decir esto que sólo a los unos a los otros y no sólo el trabajo de su compañera que hace copy o este o de otros que es el detalle del trabajador ¿no? pero creo que pues es un tanto comparablemente con la cuestión de la mañil pues no tiene tanta sí o sea hay una duda de cierto la inteligencia artificial no va a venir a sustituir a la mañil a lo mejor viene a sustituir al arquitecto ¿no? pero es otro es otro ok entonces este volviendo a Junker hay dos este ¿cómo se llama? les decía que hay dos temas fundamentales en el trabajador que me interesan y el primero es este les leo las citas son dos citas pero preferí presentárselas este independientemente para poderlas ¿no? la primera dice para poseer una relación verdadera y efectiva con la técnica es preciso ser algo más que un mero técnico el error que no permite que salgan bien las cuentas en ninguno de los sitios donde se intenta relacionar la vida con la técnica es siempre el mismo y da igual que la conclusión a la que se llegue sea el rechazo o la aceptación ese error fundamental reside en poner al ser humano en relación inmediata con la técnica ya viendo en él a su creador ya viendo en él a su víctima el ser humano aparece aquí o bien como un aprendiz brujo que conjura unas fuerzas a cuyos efectos no es capaz de hacerle frente o bien como un creador de un progreso ininterrumpido que corre presurso hacia unos paraísos artificiales ¿no? entonces lo que diagnostica Jungler fundamentalmente es que estamos cometiendo un error al entender la relación del hombre con la técnica primero la pensamos como inmediata y que entonces esta relación inmediata con la técnica solo es de dos opas ¿no? o como creadores o como víctimas y nosotros podemos ver que básicamente hablando de la inteligencia artificial estas son las dos actitudes que tenemos ¿no? es decir somos el ser humano no nosotros pero el ser humano algunas personas en particular son creadores de la inteligencia artificial entonces son como los padres de todo eso y todos los demás somos víctimas de la inteligencia artificial Jungler dice esa no puede ser la relación porque si la entendemos así en realidad lo que nosotros estamos haciendo que es aquí en este caso pensar por supuesto que el ser humano está jugando con cosas que no puede controlar y que al final va a haber una ventaja ¿no? y aquí que el ser humano es capaz de hacer todo y puede crear el mal y es muy fácil detectar cómo la forma en que hablamos y se discurre sobre la inteligencia artificial estos dos extremos son los que están todo el tiempo presentes y Jungler lo que dice es si nosotros intentamos entender esta relación así no vamos a ningún lado eso no nos va a ayudar entonces ¿cuál puede ser o de qué forma tendríamos nosotros que entender la relación del ser humano con la técnica? entonces la siguiente cita nos lo va a explicar mejor dice el ser humano no está ligado a la técnica de un modo inmediato sino de un modo inmediato la técnica es el modo y la manera en que la figura el trabajador moviliza al mundo y entonces esta frase porque es una frase que otra vez como un tema ¿no? es la técnica es este es el modo como el trabajador moviliza al mundo la dejamos aquí porque vamos a volver sobre ella dice el grado en que el ser humano se haya relacionado de manera decisiva con la técnica el grado en el que no es destruido sino favorecido por ella depende del grado en que se represente de la figura del trabajador en que sea representante de la figura del trabajador o sea el único que se que puede como relacionarse y sacar provecho de la técnica es el trabajador la técnica en este sentido es el dominio del lenguaje que está vigente en el espacio del trabajo a mi esa frase me encanta pero bueno este ese lenguaje no es menos significativo no es menos profundo que los demás pues poseen no solo una gramática sino también una metafísica en este contexto la máquina desempeña un papel tan secundario como el que desempeña el ser humano es tan solo uno de los órganos mediante los que se habla ese lenguaje ¿no? entonces la idea es que el trabajo es un lenguaje que se habla entre hombres y máquinas y que para que esto para que esto ocurra la relación con la técnica en general es mediada es decir no como creadores no como víctimas sino como trabajadores o sea cuando usamos la técnica para el trabajo entonces algo se transforma algo cambia que deja de ser catastrófico o paradisiaco o sea deja no nos lleva ninguna de estas dos grandes ¿no? pero lo que hace es llevarnos a que el trabajador movilice el mundo es decir a que las personas que usan la técnica hagan que el mundo vaya a un lado no hay una dirección en el sentido de hacia dónde va es simple y sencillamente como si lo desplazara únicamente lo desplazara ahora vamos a ver qué significa ese desplazamiento pero por lo tanto es unidad tú a lo mejor tendrías una reflexión ok y entonces la este y entonces la relación del hombre con la técnica que se da a través del trabajo la mediación constituye un lenguaje en donde es hablado y digamos ¿por qué es un lenguaje? porque es la relación del hombre con la máquina o con la cosa él no está pensando en el chat que te pedo en la relación si es el lenguaje pero de alguna manera está anticipando igual digamos que en el trabajo hay un cierto lenguaje estoy tratando hay un es que no me acuerdo cómo se llama no me gustaría pero bueno en fin no les digo cómo se llama pero uno de los grandes intelectuales de izquierda francesa en los 60 en los 70 decidió decidió un día ir a una fábrica a trabajar o sea emplearse como obrero ¿no? y relatar su experiencia como obrero este esa crónica es increíble porque no este digamos por cómo se desploman todos todos los supuestos del intelectual a la hora de que llega a su casa molida básicamente este por el trabajo ¿no? y cómo en el trabajo ahorita lo relacioné porque cómo en el trabajo hay un lenguaje que conecta las máquinas con las personas o sea él no sabe hacer una cosa y entonces lo va cambiando de lugar de trabajo hasta que encuentra donde él se adapta mejor con la con la máquina la máquina de todas las máquinas es devastador pero este y acaba fumigado cada vez que llega a su casa y le hace una reflexión sobre el agotamiento lo que es este estar fumigado y ese es el lenguaje que se abre ese es el lenguaje con la con la técnica lo dejamos aquí si tienen si tienen preguntas comentarios entonces este libro ¿sabes cómo se llaman las mencionamientos de...? no, te tengo que decir este no me acuerdo lo tengo en la casa se lo recomendaron a mi hijo cuando iba en prepa mi hijo cuando iba en prepa yo lo leí lo devoré en una noche puede ser qué maravilloso pero ya mira el nombre lo busco y se protigo es una maravilla cuando el libro el traductor hace cuando dice lenguaje que hace como referencia que usted está diciendo sobre estos conocimientos que se aprende como la zona del niño o va más allá la música de eneces sino que también se refiere con un de 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 que no me queda tan claro porque sí sí como menciona también a Heidegger que tal vez habla como algo por ahí que se me está yendo pero no me ha quedado claro en qué sentido está haciendo lenguaje sino que en un sentido más como de conocimientos y meramente como de habla por así decirlo como ya como Heidegger que se ha crecimiento de ese en la casa de ese hay un poco de no en realidad no es no es no es único pero eso dice que hay lenguaje que además este dice que no se posee una gramática o sea si es una estructura del lenguaje tiene unas reglas digamos ese lenguaje sino que también tiene una metafísica o sea es una forma de expresión del ser eso es lo que entiende digamos el pobre problema de estos actores es que si luego uno quiere hacer una tesis sobre qué entiende Jungler por lenguaje más pesa hacer eso escribir 300 sobre qué entiende por lenguaje pero aquí digamos en el contexto en lo que estamos viendo es el trabajo es la mediación y el trabajo es visto por Jungler como una expresión del ser por un lado y por otro lado una expresión que tiene que tiene a su vez una una serie de reglas de habla entre las cuales se encuentra la relación del trabajador con la tecnología y esa relación del trabajador con la tecnología esa forma digamos de adecuarse a la tecnología esa posibilidad de mover al mundo del trabajador es digamos su lenguaje o sea el lenguaje el trabajador habla en lo que sugerente ¿no? ahora este él es muy puntual por ejemplo al decir cosas como que la técnica no se relaciona solo con el trabajador no con el burgués no con el cristiano no con el nacionalista y para citarlo más ¡Ay oye! ¡Qué du�ito! ¡Qué du�ito! ¡Qué du defined! ¡Carahors! ¡Qué duезде! ¡Carlos! ¡Carlos, Carlos! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¿Los trabajamos? ¿Trabajamos? ¿Hay mucha intención hoy? ¿A ellos les ponen computador? ¿Cómo ponen algún arriesgado para computador? ¿Sabes? Porque el lenguaje, creo que al final, es un sentido comunicativo, ¿no? No solamente de interacción. O sea, la interacción puede... Es que la haces hasta ahí, ¿no? Pero con la idea del lenguaje, promueve la idea de la comunicación, evidentemente el desplazamiento. Ya sea a la dirección, o sea, pero sea esta idea de que si te puedes comunicar con tus herramientas, con las que usas para trabajar, pues puede haber una movilización. Exacto, ¿no? O sea, hay que empezar en un centro muy... O sea, no tanto como signo y... O sea, en un centro estrictamente comunicacional, sino más bien en un sentido de acción, ¿no? O sea, en la medida en que tú entiendes las reglas de esa lengua, la gramática de esa lengua, puedes movilizarla. Ahora, es importante decir que él piensa que esta relación con la técnica no la tiene más que el trabajador. O sea, no la puede tener ni el burgués, ni el cristiano, ni el nacionalista. O sea, no tienen esa relación. De hecho, lo vamos a ver, la técnica va a servir para destruir cosas, entre otras, la fe. Este... De hecho, lo que él piensa es que la técnica forma parte... La técnica no es una de las razones de la decadencia de la burguesía, ¿no? Porque en realidad, y lo podemos pensar ahora con todas estas técnicas que tenemos ahora, sino que al ser solo una relación privativa con el trabajador, en realidad, ¿cómo se llama?, constituye una forma de relación diferente con el mundo. Cuando piensa en el burgués, se está pensando en el comerciante, sobre todo, ¿no? No sé, y si no, es una buena recomendación de lectura, si no han leído los Budenbrook de Thomas Mann. Los Budenbrook narra la historia de la familia Bud. Budenbrook, este, a todos lados del siglo XIX, ¿no? Y, este, y va contando. Y es la historia de una familia burguesa, es decir, es la historia de una familia que depende de la venta de granos, o de la importación de granos, este, en Europa a lo largo del siglo XIX, y cómo esa familia va entrando en decadencia, ¿no? Y cómo la forma final de decadencia es romántica. O sea, es el poeta, o sea, el último en la familia es el poeta, ¿no? Que es un bueno para nada, es decir, otro, es un bueno para nada, etcétera, ¿no? Es el poeta, obviamente, joven, ¿no? De tuberculosis. Pero es fantástico, es un monumento literario esa cosa. Es un poeta. Pero que nos permite entender muy bien cómo la técnica no está relacionada con esa cultura y con esas personas. Entonces, es una relación completamente diferente. Nosotros podríamos pensar hoy, por ejemplo, y en eso creo que Jünger nos puede ayudar a pensar la inteligencia artificial, es que nosotros podemos pensar la aparición de la inteligencia artificial como relacionada con un nuevo tipo de trabajador que en este caso, además, es el trabajador, vamos a decir, del conocimiento, el trabajador intelectual, que va a desplazar otro tipo de relaciones que existían antes. Otras formas de relaciones capitalistas siempre, por supuesto, pero que existían antes. De hecho, ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos visto cómo se han ido desplazando cosas, ¿no? Y que está generando un nuevo tipo de relación con el trabajo. Hoy, por ejemplo, a eso se le llama uberización. Ayer leía yo un artículo que atribuía a la equidad de mi ley a Argentina, a las redes sociales y a la organización del trabajo, ¿no? Y puede que, aunque se trata más bien de un diagnóstico de los síntomas y no de las causas, es interesante el planteamiento. La organización del trabajo significa una nueva forma de relacionarse con la técnica por parte del trabajador. Ya no con esta idea del deber que tiene Jungler, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, el trabajador ya no es... Ah, no, espero, no sé, igual, no sé si es lo que pasa, me encanta. No, no, es importante. En el momento, así que trabaja, ¿es ahí el trabajador? ¿Cómo es el mundo? Si es una nueva forma de relacionarse, es una nueva forma de movilizarse, en ese sentido, ¿no? Sí, pero es una forma, por ejemplo, en donde se supone que no hay jefes, que eres trabajador independiente, que todo tu trabajo depende de ti, que tú eres el dueño de tus medios de semana, no siempre, pero el dueño del coche o de la moto, o el instrumento para trabajar, etcétera, ¿no? Que aunque hay intentos, todavía no habían logrado, me parece, sindicalizarse en Amazon, y hay pequeños intentos de sindicalizarse en numbers, en algunos lados, pero no es el mismo tipo de régimen de trabajo, ni el mismo tipo de relación, ¿no? Sino que es otro tipo de relación, que está necesariamente, de nuevo, mediada con la técnica. O sea, es una relación mediada. No son ni los, en fin, no son ni los creadores ni las víctimas, son los que usan la técnica, por favor. Sí, pero también los beneficiarios del trabajo, también, o sea, también hay una correlación como en dos sentidos, ¿no? O sea, no habría ese tipo de trabajador si no hubiera esa técnica y la demanda que todos los demás usamos para que, ¿no? Para eso no lo llevan al mundo. Sí, sí, claro, claro, claro. Hay un sistema en donde esto se inserta, pero que lo interesante, por lo menos el planteamiento de Junger, es que al introducir nuevas técnicas, generas nuevas relaciones. Y él lo ve, y es muy interesante, y por eso me hace mucho pensar que es un buen instrumento para pensar lo de Junger. Él siente que eso es catastrófico. No malo, pero sí catastrófico. O sea, por ejemplo, hay un pasaje en que él explica que, claro, el cuate que está a bordo de un tanque con un cañón, le da igual dispararlo a una iglesia o a un edificio. O sea, ¿no? Está lo mismo. Están ahí, hay que destruirlos. ¡Pum! ¿No? Es decir, y él lo sostiene, dice, por supuesto, la técnica, lo dice así, la técnica, la movilización del mundo por la figura del trabajador, es destructora de la fe en general. Es lo más anticristiano. O sea, si es catastrófico en ese sentido, no en este, pero sí en ese. Es decir, él está pensando que ayuda a desmoronar el mundo burgués, ayuda a desmoronar el cristianismo como modelo de fe y de concepción de las cosas. Y, este, ¿cómo se llama? Y en ese sentido es paradójico porque dice que el burgués ve la técnica como un órgano de progreso, ¿no? Eso es lo que ve el burgués. Este, que realiza lo racional y lo virtuoso para el burgués. La técnica es súper buena, es lo que debe ser, la que nos va a ayudar, ¿no? Ayuda al conocimiento, laboral, es un militar, etcétera, ¿no? pero en realidad la técnica sirve para el bien y para el humano. O sea, no, no, no es esta cosa que piensa y eso ya lo hemos vivido de una manera, este, con las redes sociales y demás, este, lo hemos vivido en carta propia, es decir, estas nuevas técnicas, todos estos nuevos mecanismos, aún cuando sean vendidos como progreso o como, este, nuevas formas ingeniosas, brillantes, etcétera, tienen efectos muy malos, ¿no? Entonces, esta mediación no necesariamente es únicamente virtuosa, existe y es así. Y lo que hace es destruir las bases y aquí es interesante porque destruye no sólo las bases económicas y las relaciones de trabajo, sino que destruye la cultura existente, o sea, las formas culturales existentes. A lo mejor me estoy haciendo viejo y por eso creo que Junger tiene razón, ¿no? pero me parece muy sugerente, pero los escucho. ¿Pero entonces hay técnica, podríamos decir, inteligencia artificial? Digitalización, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y es como, es muy obvio cuando tú empiezas a unir los relatos de lo que se echa de menos, por ejemplo, todo este relato de la vida lenta de los españoles, ¿no? El que, este, entre los españoles hay toda una, una cultura más promovida, se escribe el libro, se discute, de que, este, todo, toda la digitalización y todo esto nos han metido en unos ritmos de trabajo espantosos, que no hay vida, etcétera, no hay la presión de estas cosas. ¿Sí? Y entonces, ¿tiene? Bueno, yo creo que existe un poco de acuerdo con el bloque, porque, pues, ya pensando como, como las redes sociales o como en el mundo digital, yo creo que se ha visto un fenómeno de unificación total, ¿no? Donde las diferentes rasgos culturales se mezclan y se unifican. Por ejemplo, un caso muy particular de esto es como el, no sé si voy a hablar del rostro de Instagram o Instagram Face, que es como un prototipo ya del rostro que mezcla como diferentes rasgos culturales a hacer un rostro particular y se unifica, o sea, ya no solo por medio de filtros, Sino de operaciones estéticas a, pero esto justo es por una unificación de las culturas que lleva a ser una, un solo prototipo de lo que debería ser, ¿no? O como otro tipo de rasgos culturales, ya como, no sé, música, danza, etcétera, que se unifican en una sola bola gigantesca y se empiezan como a difuminar estas, como fronteras culturales entre países y como... Sí, sí, y yo como le estaría pensando por ejemplo, porque lo vi ahora, mi hijo mayor, que es un personaje que merece una historia larga de la parte, estuvo en el festival este de música electrónica del film. ¿En la EDC? Sí. ¿YDIC? YDIC, disfrazado de gorila, mi dedocito. Porque era parte de un show. ¿En fin? ¿No? Y ahí se reproducía, porque además todo el show y todo eso, y además trabaja en un antro en donde hace shows también de ese tipo, está hecho para que tú tomes fotos. O sea, porque todo está pensado en función de que la memoria que tú te vas a llevar de tu evento es la memoria que va en tu teléfono. ¿No? Y entonces, me acuerdo de las críticas que les comentaba yo muy al principio en una de las primeras clases, a esta foto en que se ve todo el mundo tomándole imágenes o ideas de los juegos artificiales. ¿No? Y entonces alguien decía, ¡Ah! Es que no saben vivir, no viven. Es eso. O sea, cambiaron completamente la... Están cambiando completamente las rotaciones. Entonces, todo lo que antes valorábamos como muy importante, ¿no? Este... Algo que siempre me pareció como incomprensible para mí que era irse a sentar a ver la puesta del sol. ¿Qué se decía? 35 minutos sentados ahí podríamos estar haciendo cosas más interesantes. Y vean la puesta. ¿No? Pero bueno, en fin. Pero esa cultura, la cultura de contacto con... Siendo contacto con la naturaleza, en fin. Es difícil. Yo creo que todavía nos hace falta caracterizar mejor esa cultura que se está yendo, pero que claramente se está yendo porque la técnica y la posición de la inteligencia artificial van a cambiar las ocasiones. Por ejemplo, hablando lenguaje, decíamos al principio de la clase lo importante que va a ser y saberle hablar al chat. No, saber dar instrucciones que además lo interesante son instrucciones en lenguaje natural. O sea, en principio parecería que cualquiera lo puede hacer, pero vale toda una expertis. Yo estoy seguro que tu compañera es mucho más experta cuando revisa lo que hace Chalketemera que otros en aprovechar las ventajas y desarrollar su propio lenguaje de trabajo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, si por ejemplo tú le hablas al chat o al enojamiento y le dices por favor o no le dices por favor ¿algo cambia? No lo sé, es un buen ejercicio que este... No creo que cambie nada pero es algo que sería interesante. Yo lo hacía en principio si ponía por favor es por costumbre y no, no cambia, es la misma instrucción si le dices por favor Es que no es mexicana, ese es el problema si fuera mexicana y no le dices por favor no lo hace te dice no, este, ahí se nota que no es mexicana ¿no? Por favor pero sí no cambia y lo más probable es que no cambiara Debería, ¿no? Si fuera mexicana o si fuera Latinoamericana En general no, Latinoamericana aunque hay algunos que no son tan ceremoniosos como nosotros y por ejemplo si fuera española la sentiríamos groserísima estaría así Bueno, porque decir eso de la transacción mayor significa que hay algo de fe ¿no? Por favor gracias O sea que estás tratando de un sí, pero pero la pregunta nos sirve para plantear dos problemas como ese sería como por ejemplo un sesgo cultural de la inteligencia artificial es decir no responde a tu lógica cultural y que digamos porque nosotros estamos a pedir las cosas por favor y a darles las gracias ¿no? no, no porque proviene de una cultura que no que no considera que eso es necesario ya ¿no? entonces sería interesante que se crearan inteligencias artificiales con otros rasgos culturales luego podemos comparar lo que esos rasgos culturales significan sí hay más que ya te hablan más velado ok o sea que hacen personajes así sí, claro claro pero tú tienes que construir el personaje o sea lo interesante es que tu interacción con la inteligencia artificial tuviera rasgos culturales específicos pero bueno eso no existe o bueno más bien eso habrá que tomar hay bueno es que propiamente es como un experimento que está haciendo una parte que me parece que es australia no, la verdad es donde se llama Deval es programador y desde hace como dos años se está haciendo un proyecto que llamó Nefrosama es básicamente una inteligencia artificial que es ¿cómo le llaman? de aprendizaje que continuó a la que puso a hacer stream a hacer stream ¿cómo se llama? Twitch la pone stream entonces a lo largo de estos dos años ha demostrado desarrollo de inteligencia no solo en el sentido de cómo aprende a jugar sino también el sentido de cómo aprende a hablar porque aprende es el objeto de chat y pues hubo un momento hace como un año en el que tuvo un problema el cuate porque como la gente es muy muy humana exacto la inteligencia artificial le trataba hacer comentarios racistas nazis a decir cosas muy objetivas y llenas de groserías y lo que hizo fue entonces dividirla primero le puso un filtro para que ya no pueda pasar muchas cosas y segundo lo que hizo fue separar como por decir los dos raíces una que es la que si tiene una libertad de comentar lo que se le dé la gana y otra que está más limitada por este filtro ¿no? y lo que ha demostrado es que si hay un contraste muy grande o sea es que la interacción que te puedes tener por una porque o sea ya llegó un nivel en el que otras personas pueden hablar con ella y así mientras está jugando y todo hablar platicar y porque es dos segundos de partida no creo este muestra un contraste entre lo que es la que tiene mucha libertad los comentarios que hace las opiniones que tiene las ideas que suelta son muy muy humanas por así decirlo y la otra parece más esto es una máquina porque parece que simplemente te está reposiendo por qué sí por eso y es pero eso es interesante una de las cosas que sí podríamos testimoniar es como la inteligencia artificial se ha ido volviendo muy moralista porque somos horribles ¿no? o sea si y generar es una inteligencia artificial a partir de lo que la gente pone en los chats o en twitter o lo que sea o en tweet pues obviamente te va a salir un monstruo espantoso bueno también creo que esa es la superficie horrible pero en el fondo somos pues sí pero la inteligencia artificial nos refleja las partes que nos gustan ese problema es un reflejo porque ella no es racista o sea a ella le da igual ¿no? pero refleja refleja todas esas cosas ¿no? en fin es 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 una muy buena muy buena gente de todos de todos los problemas que están encerrados ¿no? muy bien entonces no sé si hay algo más sobre estos cambios porque ahora vamos a ver esta es la segunda idea de Jünger que me interesa comentar con ustedes que digamos muestra que nos confrontamos ante esto a un problema dice en todos los sitios donde el ser humano cae bajo la jurisdicción de la técnica se ve confrontado con una alternativa ineludible o bien acepta los medios particulares de la técnica y habla su lenguaje o bien perece pero cuando alguien acepta estos medios entonces se convierte y esto es muy importante no solo en el sujeto de los procesos técnicos sino al mismo tiempo en su objeto el empleo de los medios comportan el estilo de vida enteramente determinado que se extiende tanto a las grandes como a las cosas menudas del vivir ¿no? es decir el problema de de la técnica es que frente a la técnica y eso es lo que vivimos nosotros todos los días y es lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial realmente solo tenemos de 12 sopas o aceptamos y aprendemos a hablar lenguaje de la técnica o baile digo por supuesto para personas de cierta edad Pablo y yo este pues ya si no aprendemos alguna cosa pues ya no hay más pero este pero para ustedes sí o sea para ustedes el dilema es un dilema ¿sí? es decir quedarte fuera de este mundo u otro pero esto tiene implicaciones este ¿cómo se llama? implicaciones muy importantes porque no solamente es como adecuarte a la técnica y eso lo van a digamos este ahora hablo más de los filosofos pero no solo es adecuarse a la técnica sino que cuando te adecuas a la técnica entonces digamos él cree que ocurren dos cosas muy importantes que te conviertes al mismo tiempo en el sujeto del proceso técnico o sea pasas a ser parte de la técnica así como este el trabajador que tiene que mover los muebles se convierte como parte de la máquina así nosotros cuando usamos la computadora etcétera nos nos hacemos parte del proceso del procesamiento y de la computación y al mismo tiempo nos volvemos un sujeto o sea están todos estos instrumentos técnicos están dirigidos a nosotros ¿no? es decir están referidos a nuestras cualidades y se van adaptando a nosotros ¿no? ahora esto es lo que significa es que adaptarse a la técnica literalmente implica un estilo de vida o sea cambiar un estilo y ahora si voy a hablar más de dos que nosotros este pues si hay un grupo que ha resistido por ejemplo la incorporación de herramientas técnicas de cosas técnicas son los filosóficos ¿no? es decir yo no sé qué tanto se discute en las otras clases por ejemplo acerca del uso de tecnologías dispositivos técnicos etcétera para la producción filosófica supongo que para algunos por supuesto pero no me parece que sea un tema recurrente ¿no? este yo diría que más que una resistencia es como una dificultad ¿no? porque no bueno no sé los compañeros pero yo veo un poco difícil generar una herramienta técnica que nos ayude a reflexionar ¿no? hacer el proceso filosófico más allá de algo que nos facilite no sé la lectura la administración del tema fuera de esto por eso lo que es el proceso de generar pensamientos y ideas no creo que haya propiamente una herramienta que nos ayude a esto ¿no? pero si este es como el texto o si indirectamente nos ayude es una tecnología ¿no? Soprates pues no tenía ese y estaba así exacto y para Soprates de escribir era como lo peor del mundo porque iba a acabar con la memoria con la memoria ¿no? entonces seguimos sosteniendo pero este pero lo que pasa es que sin embargo sobre todo es que además pensando en esto en este sobre todo en la inteligencia artificial este es es tanto el poder que tienen estas cosas que me sorprende que no las hayamos incorporado como metodologías y mecanismos de estudio no para pensar pero si para estudiar ¿no? pero como se ¿no? pues hay una que me gustaba usar no por lo que usaba pero como que le daba lo que era de la bibliografía y todo eso lo que era como producir la cita y ya arrancaba todo y ya lo más como lo peor y pegaba porque entonces la verdad es que es horrible estar diciendo estoy totalmente de acuerdo pero si nos decía que ha sido problemático porque por ejemplo muchos de los papers o trabajos que le entrega no son como tal de carácter filosófico porque no nadie reflexiona pero nada más como de compilaciones del texto entonces es algo que completamente se puede sustituir por chat y o sea si dices como de que la 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 entonces pues supongo que el problema que tiene la la mitad de estas personas es cuando generalmente no nos hacemos resumen en filosofía o sea porque no da tienes que ser como muy casado con el autor para hacer una gran presentación o algún tema pero yo creo que para por supuesto sumaramente para bibliografía o referencias se vería bien el problema es que está muy limitado ¿no? porque hace rato estaba buscando el libro que dijo el político y le pregunté a GVT y literalmente solo me puso como si el hijo del político que trabajó un día en la fábrica que ya claro entonces como que no es tan útil para como una especie de bibliotecario sí te sacaste antes que me hiciste sí 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 es que a mí me dijo que fíjate algo ahí está en dos buques no sé pero a ver ¿de dónde sacaste ese par en las fuentes no parece no parece la fe la fe la fe la fe la fe pero para armar cosas automatizables como también un rato bien o sea algo que ya tienes y te lo organizas tú algo de nuevo sería como interesante para todo este asunto de cuando te pido como que esté justificada una que sea que sea que sea no siento que sea algo radio que sea que sea un rato de nuevo y sobre todo porque mueves algo y ya se mueve todo y se va a todo y se va a dar sí cuestiones de formato cuestiones así muy de la textura sí porque también la es un poco de luz sí lo factual es porque no se ayuda mucho así la correspondencia no la de ok ok pero no estaba viendo si no traba pero tengo que buscarla con más si chas que te ve todavía no sirve para eso pero este parte de lo que le mencionaba la otra vez de hacer un proyecto de integración de intereses artificiales para chavos de preparatoria era justamente esto el cómo podemos integrar a la intereses artificial las actividades cotidianas un estudiante bueno sí porque ya pensando en este sentido no más bien en el proceso de reflexión sino más bien en el proceso de estudio sí se puede aplicar por ejemplo cuando un estudiante por ejemplo tiene dudas con algún tema que no le terminó de convencer o que tiene ideas puede preguntarle perfectamente a Chateviti que le explique cómo funcionan ciertos temanios o cómo funciona la visión de cierto autor no como un intento de elaborar una tarea sino más bien como un intento de comprensión de estudio eso por ejemplo yo ya lo puse a prueba y si funciona hasta cierto punto porque ya cuando empiezas a tratar de qué opinaría tal sobre tal tema pero si tú te mantienes al margen de tus preguntas tenerlas en esto de qué dice no sé sobre la fenomenología cómo la describe cómo la estructura cómo la la aplica por ejemplo si te puede dar ejemplos y si te puede ayudar más allá de los temas pero en donde siento que más se podría aplicar esta condición de las noticias sería que interpretas como como o como la de como lo que se llama es la que cuando buscas más allá de simplemente darte un resumen de su base de datos lo que hace es agarra todas las páginas de internet correspondientes al tema que estás buscando y te da las ideas principales incluso te la agita de ahí no te permites decir ah lo sacó de este artículo y eso te da como más practicidad porque puedes directamente buscar y leer lo que dice el correspondiente artículo nada más quedarse con ah lo que me dijo el de 30 ya está más no pues sí ayuda en este proceso de estudio pero no en este proceso de aprendizaje entonces una cosa que yo le comentaba al profesor es que tengo la intención de llevar eso a un proyecto para estudiantes es decir mostrarle a los estudiantes de sus factores de SSH cómo pueden hacer eso para sus estudios ya no para este proceso de ah como cópia de tarjeta difícil no no tienes duda de un tema no entendiste algún programa búscalo en este momento que te ayude a entenderlo mejor si es como hablar de una persona no o sea te puede soltar alguna pero tú ya tienes que confirmar las cosas que te está diciendo porque a veces te van a decir cosas que no son que no te inspiran o sea puedes platicar y te puede desarrollar un diálogo increíble y ameno y todo relacionado con tu tema aunque no sea 100% factualmente correcto sí por eso o sea es que puedes hacerle una pregunta y no te puede contestar porque quizás o sea el problema es que saben lo que sus bases de datos tienen entonces a veces responde perfectamente bien a veces no pero incluso aprender enseñar a estudiar con eso es decir enseñar a mira puede ser una herramienta para esto pero al mismo tiempo hay que tener cuidado por qué hace esto ¿no? este forman parte en realidad como de un conjunto de herramientas que puedes utilizar ¿no? este yo el otro día estoy paseando sobre los servicios de resúmenes ¿no? tú subes un artículo y te sacas resúmenes es una barbaridad lo que hacen es una maravilla si no quieres leerte los 300 artículos que hay sobre tal tema puedes hacer el resumen y ver y a partir de ahí seleccionar cuáles son los que realmente te parecen interesantes a ti o te pueden resultar de mayor valor ¿no? si no se sacan los patrones que está en todo texto una cierta idea exacto ¿no? y tú ya puedes decir ah mira esta es la text que desarrolla esta no me interesa esta sí o esta sí me interesa con esta otra etcétera ¿no? o sea hay digamos hay muchas herramientas que te sirven para hacer muchas cosas con los textos para estudiar los textos y para analizar los textos ¿no? no se trata tanto de sustituir el proceso del pensamiento como el proceso de estudio y a veces el proceso de la escritura misma porque hay procesos de escritura que son activosísimos como las citas textuales tiene que ver con lo del hombre máquina lo del materialismo a veces el pensamiento pues lo vemos como algo medio sotérico como algo que no tiene fundamento material o bueno no viene y hay la otra visión que dice pues si tengo yo los datos de lo que tú comiste y lo que viste y todo saco lo que podrías decir ¿no? pero no sé si esa clase ya la va a ser o no vamos a llegar a esa más adelante ahorita estamos la verdad es que era un problema ver cuando planteábamos el tema del trabajo si primero que el problema del materialismo o el problema de la conciencia y todo esto entonces decir que el orden apropiado era este ¿no? porque cada uno es en el fondo es que cada uno es una discusión filosófica completamente distinta ¿no? esta que tiene que ver con el trabajo y cómo el trabajo cambia nuestro modo de vida y luego cómo eso está relacionado con una idea muy mecanicista de cómo opera el ser humano en fin pero ya lo vemos creo que una cosa que no se toma tanto en cuenta cuando se habla del cuerpo o sea el trabajo con el cuerpo y de la mente es que cuando nosotros trabajamos con la mente aunque tengamos esta herramienta o no o sea ya sea con los libros con el cliente o con la computadora el cuerpo como que no tiene mucho y mucha importancia o sea nosotros podemos mover los deditos ahí en el teclado y podemos voltear los ojos hacia ciertos lados pero el cuerpo no tiene como que relevancia y o sea creo que hay todo un mundo fuera de del trabajo intelectual que es fundamental para la idea del trabajador o bueno para el por lo menos para la cuestión del cuerpo o sea que si la inteligencia artificial tiene un cuerpo el humano el cuerpo humano pues necesita estarse moviendo no puede estar en la mente necesita estar bien aunque el ideal de efectuar es todo lo contrario ahorita lo que se hace es que se va al gimnasio o sea por un lado estás sudando en el gimnasio inútilmente y por otra la computadora y reclando inútilmente por ejemplo están estos trabajos que se volvieron trabajos del streaming casi 24-7 los que hacen instagram instagram y tiktok son unos modos de vida o el twitch sobre todo es que ahí no es solo hacer un tiktok de 15 segundos un minuto no es estar horas y cuando hay un pero eso importa mucho la forma de dispositivo porque si tienes tus lentes que graban o si tienes tu celular no es lo mismo ir tomando videos fotos allá en la montaña que está en la computadora si no por eso pero bueno como vemos es un problema vamos a volver sobre eso ya vamos a retornar sobre esta última cita de 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 yunque tratar de explorar cual es la forma en que estos nuevos trabajos están ocupando la vida para los que llegaron este un poquito después este les debe haber llegado un correo diciendo a los que tienen una tarea y un plato este lo importante de esa tarea lo que les decía es es una tarea que les pregunta este si pueden anticipar lo que saben o no saben la tarea y en que grado lo pueden anticipar y la idea es que ustedes tratan de documentar las respuestas que ustedes dan y que les contesta el sistema y pueden documentarlo como quieran pueden hacer un video pueden hacer imágenes pueden describirlo lo importante es la documentación perdón si pueden hacer los 27 hagan los 27 si no se hacen hagan 5 por lo menos no que puede ser no 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 Gracias.